El Secretario de Salud en Coahuila, Roberto Bernal Gómez, dio el banderazo al inicio de la Primera Semana Nacional de Salud Bucal 2019, así como a la jornada de la lucha contra el dengue, zika y chingonguya. Informa que la primera actividad beneficiará a cerca de 80 mil coahuilenses. En la Semana Nacional de Salud Bucal orientaremos a la población a su mejor técnica de cepillado dental y el adecuado uso pedido dental y profilaxis, además del control de la placa lectora bacteriana, entre otras. Serán un total de 400 mil actividades preventivas. Ofreceremos consultas gratuitas que beneficiarán cerca de 85 mil coahuilenses. Dentro del programa de actividades curativas se efectuarán tratamientos restaurativos, extractivas, extracciones temporales y permanentes, entre otras actividades. Las atenciones serán totalmente gratuitas durante esta semana, donde tendremos el apoyo de 420 colaboradores. Para combatir el dengue, zika y chingongunya, se fumigarán más de 200 mil domicilios en las diferentes regiones de la entidad. La temporada de calor está próxima. El gobernador nos ha pedido que iniciemos las acciones para combatir este tipo de enfermedades en nuestras ciudades. Debemos mantener nuestros patios limpios, las azoteas y galines. No hay que dejar los siguientes donde se acumule el agua. Es ahí donde se produce el mosquito. Vamos a combatirlos de una u otra forma. Las acciones primarias son estas, pero además mantendremos la fumigación constante en todas las colonias de alto riesgo. No debemos de bajar la acuario. Fumigaremos más de 200 mil domicilios durante todo el año y los que sean necesarios además. En Coahuila tenemos retos que enfrentar. Y por ello, el Ejecutivo Estatal, Miguel Ángel Riquelme, inició un proceso de reingeminar. El funcionario reveló que durante el 2018 se registraron 128 casos de dengue y que afortunadamente no hubo decesos. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.